Hola chicos Bueno, ya estamos por aquí otra vez Vamos, ya tenemos el daño Al personaje Que se hace progresivamente según nos vayamos acercando al fuego Ahora vamos a hacer el D-Head Usé la interfase Víjate Blueprint Vamos a ver Vale, daño, víjate el mismo Vamos a ver Yo voy a importar por aquí uno que he hecho en He descargado esto de Internet Este también Y bueno Vamos a guardarlo Ya lo tengo descargado Vale 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 Muy bien Va con la rige Vamos a guardar por aquí uno que he hecho en el principio Podría poner eco a toda la pantalla Ahora lo que vamos a hacer Va a hacer una animación Vamos a ver Vamos a venirnos aquí también Aquí, al rende Este le vamos a dar aquí En principio Vamos a darle un cero Aquí le voy a dar Cero punto Dos Y le voy a dar cero punto seis Y aquí le voy a dar uno Y ya a continuación Le vamos a dar otra vez otro cero Y esto nos lo vamos a traer Exacto Bueno, esto va a ser todo Nos vamos a venir aquí Play animation Entonces le ponemos dos Y se terminó Debería de servirnos ya sin esto Vamos a irnos ahora al personaje Vamos aquí al personaje Donde aquí termina Vamos a crear el widget ¿Vale? Al widget le hemos puesto Y aquí le vamos a dar Y aquí le vamos a dar Player controller Y esto ya va a estar todo Bueno, nos falta una cosita El widget este El widget este También lo va a crear De aquí si es falso ¿Vale? Ese también Bueno, vamos a guardar Y vamos a probar Y vamos a probar Y vamos a probar Más cercano Más cercano ¡Uf! ¡Uf! El daño Como hacen Va pegando Los golpes Según el daño Sí, yo creo que ya Si no A contra mano Acerquemos Más fuerte Nos pega ¡Uf! ¿Vale? Ha quedado el efecto Muy, muy bien Bueno, pues Este Mi tutorial Ya también Lo vamos a terminar Aquí ¿Vale? Bueno Yo creo que ya Bueno, una pruebecita Que me ha hecho Todavía que me hace falta Si nos acercamos Y nos retiramos Vale Desaparece Según el daño Que no haya hecho Pero si nos quedamos Vamos a hacer detallitos Vamos a ver Como Se podría Arreglar Un poquito más A ver La armadura Si estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver creo yo que podría, ¿vale? pues casi no nos deja la opción, vamos, eh ahora se me ha bloqueado no nos deja porque además me he dado cuenta que me había quitado también el añadirlo al bioport bueno, el biget posiblemente darle número 2 vamos a darle 3 para que tengamos tiempo de vamos a ver ahora sí ahora sí ahora sí mientras que estemos nos está castigando el fuego rápidamente si nos retiramos ya se quita y empieza correcto ahora, ahora, ahora bueno que cosa más simple era simplemente en vez de 2 don't love 3 y ya sí me deja bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado dadle por ahí a me gusta y inscribirse ¿vale? un saludo hasta luego